Te recuerdo en la distancia San Lorenzo Y en tu nombre oí estos besos cantaré Desde muy lejos de un padre a nostalgia De mi infancia que en tu sedo yo gocé Vagabundo y solitario por el mundo Llevo a cuestas mi profundo padecer Y en mis noches de bohemia San Lorenzo Con mi guitarra no llega una canción de cantaré San Lorenzo yo te quiero, de verero pueblo mío Y en el dulce guaraní también te digo San Lorenzo yo te quiero, de verero pueblo mío Y en el dulce guaraní también te digo Y en el dulce guaraní también te digo Y en el dulce guaraní también te digo San Lorenzo yo te quiero, de verero pueblo mío Y en el dulce guaraní también te digo Y en el dulce guaraní también te digo San Lorenzo yo te quiero, de verero pueblo mío Y en el dulce guaraní también te digo San Lorenzo yo te quiero, de verero pueblo mío Y en el dulce guaraní también te digo San Lorenzo yo te quiero, de verero pueblo mío Y en el dulce guaraní también te digo San Lorenzo yo te quiero, de verero pueblo mío Y en el dulce guaraní también te digo Y en el dulce guaraní también te digo